¿Qué es Glamize? Family Es Being yourself Versatile Divas in the making Glamize es Unique Creativity and beauty all in one Bilingüe Glamize es Calidad Imaginación No tiene edad Pasión Responsabilidad Internacional Colorido Glamize es Evegancia Confiabilidad Amor Familia Fantasía Glamize es Friendship Unity Glamize es Ageless Glamize es Belleza Superpigmentación Cualité Glamize es Endless colors Inspiring Gloran Live it Bebelo Love it Amelo Wear it Horselo Glamize 哦 Glamize Gracias.